Ella tiene un nombre poco común, Diadis, y vino a My Cosmetic Surgery a realizarse el procedimiento de liposucción. Miren qué bien quedó. Hoy yo le doy la bienvenida acá a la Casa de la Belleza para que sea otra de nuestras pacientes satisfechas que brindan su testimonio y así todos ustedes puedan conocerlo. Hola, Diadis. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿por qué quisiste venir a My Cosmetic Surgery a realizarte este sueño? Sí, porque había oído hablar de esta clínica, me dieron mucha seguridad, me dijeron que aquí nunca había habido un caso de nada raro, de muerte. Y entonces uno cada vez que va a hacerse un tipo de cirugía de estas, uno como que teme la anestesia. Entonces siempre busca referencias y me dijeron que este era el mejor lugar. Y aquí vine y mejor no puedo estar. Qué bien. Seguramente habías escuchado de nosotros también en la radio, en la televisión, en los medios de difusión masiva en general. Mi niño canta la canción, mi niño se sabe. Mi niño se sabe el número de acá. Oye, cuéntame, cuando quisiste dar este paso tan significativo en la vida de una mujer como no y de todas las personas que deciden cambiar su apariencia para mejorarla, ¿qué te decía tu familia, qué te decían tus amigos? La gente me decía que no la necesitaba, que con ejercicios, que me iba a someter a una cirugía riesgosa, que no lo hiciera. Y yo tengo dos niños y uno siempre busca la perfección. Y hay cosas que no bajan con ejercicios. Y yo soy mi vaga. Y yo decidí venir y no me arrepiento realmente. Ahora todo el mundo me dice, wow. Sí, ahora sí. Ay, qué bueno que te decidí. Sí. Sabes seguramente de muchas personas que quieren venir acá y por eso precisamente quisiera preguntarte. Sí, todas mis amigas locas. Ay, ¿cuánto te costó? Todas locas por venir. ¿Recomendarías entonces My Cosmetic Sorger y a aquellas personas que están buscando realizarse ese anhelo, ese sueño que tanto quisieron cumplir? 100%. Este es el lugar. ¿Sí? Entonces vamos a cantar el número como lo canta tu hijo, el número más pegado en Miami y en toda la nación. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Sorger. 305-264-9636.